Pues yo creo que es una gran noticia para Granada el haber confirmado a través del acuerdo unánime en el Pleno la renovación de ese comodato que permite al Fondo Guerrero estar en Granada por un periodo de 10 años. Hay que señalar que no hay ningún tipo de contraprestación económica, que la familia lo hace por pura generosidad y que en este caso nos comprometemos a co-gestionar con la familia el Centro Guerrero, de tal forma que en la Comisión Paritaria con voz y con voto estará la Diputación con voz y voto y estará también la familia con tres miembros con voz y voto. Además contaremos con el apoyo técnico de una comisión asesora y por supuesto también con la voz del Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de la Capital, donde se ubica el museo. Yo creo que el Centro Guerrero ha explicado durante el año 2014 de lo que puede ser capaz y lo que intentamos con el mantenimiento durante 10 años de esta obra aquí es que la discusión política acabe, el problema de la diatriba política fulminado y que ahora hablemos de arte contemporáneo y hablemos de lo que realmente interesa a Granada, tener un centro de referencia porque el arte sin ninguna duda crea inteligencias, pero crea a personas con muchísimo más ámbito y ambición de conocer y yo creo que eso es lo que interesa. Y de ahí el éxito que ese centro está teniendo entre los escolares granadinos, más de 10.000 durante el año 2014 y yo creo que esas las sendas. Claro, con ello el fondo nos permite tener esa apertura, esa fórmula para poder buscar programaciones de arte contemporáneo a lo largo del año, pero también el poder exhibir lo mejor de Guerrero que tenemos esos 60 cuadros depositados en el Centro Guerrero.